¿Qué tal a todos? Soy Jorge de Jorge C Fitness, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a estarles mostrando una nueva rutina que es una rutina de empuje, ale y pierna. O en mi caso yo voy a estar haciendo pierna primero, entonces voy a estar haciendo pierna, empuje, ale. Es realmente lo mismo, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, ale, empuje, pierna, ale, pierna, empuje. Como ustedes quieran, realmente no hay diferencia. Les voy a mostrar día por día y ejercicio por ejercicio. Entonces voy a empezar por lo básico, voy a empezar por una explicación básica de la rutina. Entonces la rutina, como ustedes ya saben, es una rutina de empuje, ale, pierna. O puede ser, como ya dije, con la configuración que ustedes quieran. Entonces bueno, yo voy a empezar con pierna. El primer día voy a hacer pierna, el segundo día voy a hacer empuje, el tercer día voy a hacer ale. Estos tres primeros días van a ser A, entonces va a ser pierna A, empuje A y ale A. Después va a ser un día de descanso, muy necesario. El descanso es importantísimo. Y después voy a hacer otra vez pierna, empuje, ale. Pero ahora va a ser B, entonces va a ser pierna B, empuje B, ale B. Por lo tanto van a hacer ejercicios distintos que a estos para no tener que hacer exactamente los mismos días. Que también se podría y también es perfectamente válido. Y también hay muchas rutinas así que se repite. O sea, que hacen empuje, ale, pierna y repiten, repiten lo mismo, repiten lo mismo. El mismo está perfecto también. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Y después yo me voy a tomar dos días de descanso. Entonces van a ser tres días de entrenamiento, uno de descanso, tres días de entrenamiento y dos de descanso. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Tú lo puedes hacer tres días de entrenamiento, uno de descanso, tres días de entrenamiento, uno de descanso. Y así como tú quieras. Todos necesitamos diferente descanso. Todos tenemos una tolerancia al volumen de entrenamiento distinta. Todos manejamos la fatiga de manera distinta. Yo sí necesito un poquito más de descanso. Por eso estos dos días seguidos de descanso son necesarios para mí. Esto es totalmente personalizable. Y es muy importante en las rutinas que se personalicen, se individualicen. Yo simplemente voy a estar explicando mi rutina que voy a estar haciendo. Tomen lo que les sirva, dejen lo que no les sirva. No pasa nada. Muy bien, vamos entonces con el primer día que va a ser un día de pierna para mí. Pierna A sería entonces. Y este, si ustedes recuerdan el video de la rutina de cuerpo superior e inferior. Y para todos los que ven mis vlogs, me ven mucho entrenar esta rutina y no la voy a cambiar. Este es igual a uno de los días de cuerpo superior que hacía antes de cuerpo superior e inferior. ¿Por qué me encanta esta rutina? Siento que está súper bien equilibrada. Es un ejercicio principalmente para cuadríceps, aunque la sentadilla es un ejercicio muy completo. Y luego para femoral, luego otro para cuadríceps, luego otro para femoral y luego uno para pantorrilla. Entonces realmente trabajas toda la pierna de una manera muy muy buena. Y aparte que es una rutina que no es tan tardada. Es de los días que más me gustan. Simplemente me funciona muy bien. He visto muy buenos resultados con algo así. Entonces esto no lo va a cambiar. Entonces este va a ser mi primer día de pierna. Sentadilla 5x5. Peso muerto con piernas rígidas, 3 series de 10. Es mi ejercicio favorito para femoral. Luego prensa, 4 series de 12 repeticiones. Curl de pierna, 3 series de 10 repeticiones. Y pantorrilla, 4 series de 10 repeticiones. No me voy a detener tanto ya en esto porque siento que el video se va a hacer larguísimo. Pero bueno, es la idea. Vamos a seguirle con los siguientes días. Muy bien, el siguiente día va a ser un día de empuje. Y vamos a comenzar con el press banca. 5 series de 5 repeticiones. Luego seguimos con el press con mancuerna inclinado. O el press inclinado con mancuerna. Y son 3 series de 10 repeticiones. Después los fondos lastrados. 4 series de 8 repeticiones. Este es un ejercicio nuevo que estoy incluyendo ya. Para los que vieron algunos de mis vlogs pasados. Me compré una cadena para hacer ejercicios lastrados. Entonces los fondos lastrados, las abdominales lastradas y todo eso. Entonces es un ejercicio nuevo que estoy incluyendo. Luego va a ser el press de hombro con mancuerna. 3 series de 10 repeticiones. Espero que se alcance a ver ahí todo bien. Después las elevaciones laterales para la porción media del deltoides. Y una extensión de tríceps. Y van a ser 4 series de 10 repeticiones para ese ejercicio. Yo voy a variar aquí la extensión que haga. A veces puede ser con polea, a veces puede ser con mancuernas acostado. Me gusta variarle. Entonces como que sea una extensión de tríceps o un ejercicio para tríceps. Está bien. Y pues bueno, ahorita me estoy yendo lo más rápido posible. Una disculpa, pero es que si no se va a hacer el video larguísimo. Y mucha gente no lo va a ver. Porque van a decir un video de 20 minutos, no lo voy a ver. Entonces prefiero que me vaya rápido. Y que lo puedan ver todos. Seguimos entonces con el día de Ale. Ale quiere decir halar o jalar. Eso incluye mayoritariamente la espalda y el bíceps. Entonces ahí es lo que vamos a hacer este día. Espalda y bíceps. Comenzamos con el peso muerto. 5 series de 5 repeticiones. El peso muerto también es un ejercicio que incluye mucho la pierna, el femoral sobre todo y el glúteo. Entonces lo puedes también hacer en un día de pierna. Yo así es como siempre lo he hecho en un día de pierna. Pero bueno, esta vez lo estaré haciendo en mi día de Ale. O al menos en el día A de Ale. La polea al pecho. Un ejercicio muy básico para espalda. Muchos ya lo conocen. 4 series de 10 repeticiones. El remo con barra. Eso es el remo vertical. También un excelente ejercicio para la espalda. 3 series de 8 repeticiones. Luego una elevación de escápulas. Que es básicamente este movimiento para el trapecio. Y voy a hacer 3 series de 12 repeticiones. También es un ejercicio nuevo que estoy incluyendo. Generalmente nunca entrenaba exclusivamente el trapecio. Pero ahora sí lo voy a estar incluyendo un poco más. Y por último va a hacer un curl de bíceps. Con mancuerna puede ser. Realmente también quizás varíe el tipo de curl de bíceps que vaya a hacer aquí. 3 series de 10 repeticiones. Y esto concluiría los días digamos A. Entonces después de esto me tomo un día de descanso. Y después regreso con pierna otra vez. Pero ahora va a ser pierna B. Y van a ser todos los días B. Entonces vamos a ver eso. Muy bien pues sigamos entonces con pierna B. Ahora voy a comenzar la rutina. En vez de con una sentadilla. Voy a hacer una sentadilla frontal. Y voy a hacer 4 series de 8 repeticiones. Y luego sigo con elevaciones de cadera. Para el glúteo. Es un excelente ejercicio para el glúteo. Y voy a hacer 4 series de 8 repeticiones también. Una extensión de rodilla. Que son las extensiones normales. 4 series de 12 repeticiones. Y ya nada más los aductores y abductores. Y van a ser 3 series de 12 repeticiones para los dos. También estos son buenos ejercicios. Para ejercitar estos músculos un poco más pequeños. Y vamos a seguir con empuje B. Muy bien entonces empuje B. Vamos a empezar con el press militar. Igual 5 series de 5 repeticiones. Si se fijan en todos los ejercicios básicos. Estamos haciendo 5 series de 5 repeticiones. Después seguimos con el press inclinado con barra. Entonces va a ser también para la porción clavicular del pectoral. También para darle un poco más de énfasis a esa porción. 3 series de 10 repeticiones. Press plano con mancuerna. 3 series de 10 repeticiones también. Después aperturas de pecho. 3 series de 12 repeticiones. Elevaciones laterales para hombro. Otra vez. Aquí estoy repitiendo este ejercicio. Aquí sí lo voy a repetir. Porque le estoy dando énfasis a mis hombros. Entonces es algo que he estado trabajando muchísimo. Y aquí sí voy a repetir. Como les digo. Las elevaciones laterales. Voy a hacer 4 series de 12 repeticiones. Quizás en el otro día lo haga con cable. Y este día lo haga con mancuerna o al revés. Y por último otro ejercicio de tríceps. También 3 series de 12 repeticiones. Y listo. Acabaríamos con el día de empuje B. Y bueno. Ya por último. Este ya es el último día. Y va a ser la rutina de Ale B. También diferente a la de Ale A. En vez de comenzar con peso muerto. Vamos a comenzar con la dominada lastrada. También un nuevo ejercicio que estoy incluyendo. Y voy a hacer 4 series de 6 repeticiones. Después de la dominada lastrada. Voy a hacer un remo horizontal. Puede ser en el cable sentado. Digamos. Va a ser 3 series de 10 repeticiones. Después va a ser la polea al pecho. Entonces ya habíamos hecho una polea al pecho. Pero ahora va a ser con el agarre cerrado. Entonces la del día A. Era la polea al pecho. Así digamos abierta. Y ahora va a ser con el agarre cerrado. De esta manera. Después van a ser face pulls. Y voy a hacer 4 series de 12 repeticiones. Los face pulls también. Un gran ejercicio que debes incluir en tu rutina. Es un ejercicio principalmente para el deltoide posterior. Pero también incluye un poco el deltoide medio. Y también el manguito rotador. Entonces es muy muy bueno para fortalecer el manguito rotador. Tener unos hombros sanos y hombros equilibrados. Y después vamos a pasar a la flexión de hombro. O no sé muy bien cómo llamarle este ejercicio. La verdad es que nunca he sabido bien cómo se llama ese ejercicio. Pero es este que van a ver aquí en pantalla. Y voy a hacer 4 series de 12 repeticiones. También para darle énfasis al deltoide posterior. Y tener hombros bien equilibrados y bien desarrollados. Y por último voy a hacer el curl martillo. Que es nada más así. Para bíceps. 3 series de 10 repeticiones. Y también faltaría el abdomen. Que lo pueden incluir en cualquier día. Yo generalmente lo incluyo en este último día. Aquí abdomen. La rueda abdominal. Muchos ya me han visto hacerla. Entonces yo lo que siempre hago es rueda abdominal para abdomen. Y es lo que voy a estar haciendo aquí al final. Bueno por fin terminamos la explicación de la rutina. Aquí está haciendo un calorón tremendo. No sé en sus países. Pero aquí en México ahorita. En pleno mayo. Está haciendo un calor insoportable. Aquí estoy sudando como loco. Pero bueno. Por fin terminamos el video. Y pues bueno. Espero que este video les haya sido de ayuda. Espero que sirvan estas ideas de los ejercicios. Es una rutina un poco más avanzada diría yo. Porque es bastante trabajo la verdad. Es que es un volumen de entrenamiento un poco más alto. Entonces si eres principiante. Yo definitivamente te recomiendo que sigas con la rutina de full body. De cuerpo completo. O una rutina de cuerpo superior e inferior. Algo mucho más sencillo. Créeme que vas a poder hacer mucho mejor por eso con algo así. Y son ejercicios que yo estoy eligiendo. Porque a mí me funcionan muy bien. Son ejercicios que ya conozco. Ya sé que me funcionan bien. Un que otro ejercicio nuevo. Pero en general son ejercicios que ya conozco muy bien. Que sé que me funcionan bastante bien. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que encontrar sus ejercicios. Y tienen que quedarse con los ejercicios. Que no les cuenten mentiras. De que tienen que estar cambiando todos los días su rutina. Eso es absolutamente un mito. Te conviene muchísimo más. Quedarte con una sola rutina. Progresar en esa rutina. Hay mucha gente que dice falsamente que nunca te debes adaptar a tu rutina. Que tu cuerpo nunca se debe adaptar. Y eso es totalmente falso. La hipertrofia muscular y el incremento de fuerza es una adaptación fisiológica. Si tú quieres ganar músculo y fuerza. Tu cuerpo va a tener que pasar por esa adaptación fisiológica. Tienes que hacer una rutina por mucho tiempo. Enfocarte en sobrecarga progresiva, obviamente. Y permitir que tu cuerpo se pueda adaptar y pueda producir esas adaptaciones fisiológicas. Para que puedas construir músculo y construir fuerza. Y así es como funciona realmente el cuerpo humano. Que no te digan que tienes que siempre estar cambiando todos los días. Porque si no tu cuerpo se adapta y no creces. Eso es una total mentira. Tu cuerpo se tiene que adaptar para poder crecer. Entonces, pues bueno. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les haya sido muchísima ayuda. Si lo fue, por favor, ya sabes, déjame un pulgar arriba. Suscríbete si no lo has hecho. Y no olvides cualquier duda de dejármela acá abajo en los comentarios. También estaría increíble si puedes compartirle este video a alguien que creas que le pueda ayudar. Compárate este video con tus amigos. Me ayudaría muchísimo. Y pues bueno. Nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias.